Vamos a ir, si te parece bien, un ratito con Romy. Vamos con Romy, que está en San Cristóbal, para ver cuál es lo que no debe faltar en la mesa navideña. Y ahora volvemos contigo. Hola, Romy. Hola, Maju. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Miren lo que es esta mesa, los infaltables de Navidad, Maju. Por eso vamos a descubrir todos los secretos para poder tener la mejor mesa navideña y hacer los platos preferidos por los argentinos de la mejor manera para que el biteltoné sea el biteltoné y se deje de sufrir en esa grieta de que si el biteltoné tiene que tener más mostaza, menos mostaza, si la ensalada rusa va con zanahoria, si no va con zanahoria. Para saber todos los secretos, vamos a hablar con Juan, que es el encargado, el gerente del local, y nos va a explicar todo, Maju, para ver cómo se hace realmente la comida navideña. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Maju? ¿Cómo estás? Hola, primero, felicitaciones. Estoy a nada de irme para allá. Bueno, gracias. A nada. Felicitaciones, esa mesa es espectacular. Y sí, veníte, vénganse. Qué rico. Estamos acá en una pelea porque Gisela, nuestra productora, dice que la ensalada rusa tiene que ir sin zanahoria. Está loca. No es ensalada rusa, entonces ensalada de papa. ¿De papa y huevo? No, no, no. La ensalada rusa es con zanahoria. Obvio. Claro, no, bueno. Exactamente. Bueno, la ensalada rusa tiene que llevar zanahoria, sí o sí. Es papa, zanahoria, arveja y mayonesa. Claro. Si no, es otra cosa. Es una ensalada de otra cosa. Claro, si no, te la inventaste. Claro. Te lo dice quién sabe, Gisela. Ahora es con arveja, zanahoria, papa y le ponen huevo. Zanahoria, papa y mayonesa. Perfecto. No, huevo no. No, huevo no. No, porque huevo es otra cosa. Huevo, huevo, huevo. No, no. La alivianamos un poco con quesito crema. ¿Cómo es? No, pesado. No, no, no. Es pura. Pura. No, no, porque si no, queso crema también le da otro sabor a la ensalada. No, la idea es que sea la mayonesa pura. La mayonesa, después de que tenés todos los ingredientes ya preparados, después lo mezclás todo con la mayonesa. Es lo último que se agrega. Y se decora con morrón. Al plato, digamos, en la ensalada. Qué rico. Mi tía Amalia hacía... Y la aceituna es una decoración. Y el adorno. Sí. Mi tía Amalia hacía el arrollado y con los morrones ponía Feliz Navidad. ¡Ay, no! Qué arriba la tía. Qué artesana. Muy artesana, muy arriba. Ahora, necesito que me ayudes con algo. Comprás el matambre. ¿Cómo hacés para que cuando lo cortás no se te desarme todo y el relleno te quede horrible, todo desarmado? Porque ahí lo veo impecable. Sí, bueno, el matambre cuando vos lo armás y le ponés todos los ingredientes, todo el relleno, el huevo, la zanahoria, el morrón, todo lo que vos armás, cuando vos lo enrollás y el truco está en el hilo. No, cuando vos lo atás, lo prensás bien, eso se agarra y se mantiene. Y después tenés que, si le pones algo encima, le podés poner, no sé, algo pesado que tengas en tu casa, lo que sea, y lo dejas todo una noche, si lo haces a la noche, hasta el otro día apretado. Que eso se llama prensarlo. La parte de la cámara. Entonces vos tenés el matambre que cuando vos lo vayas a cortar no se te rompe. Ah, porque se pegó. Bueno, y si no te acostás arriba del matambre, te lo ponés en la espalda. Ay, qué rico el matambre. Te pasó una noche con el matambre entre la espalda, una imagen muy fuerte. Y ahora, el matambre tiene huevo, morrón, ¿con qué está relleno ese? Huevo, morrón, y lo verde. Huevo, morrón, tiene zanahoria, tiene un poco de acelga. Y eso es lo que lo hacemos. También hay lugares que no lo hacen, nosotros sí, tiene un poco de acelga. Me encanta. Morrón, huevo, zanahoria. Zanahoria, ¿ves? Y todo condimentado, ¿no? Me encanta, me encanta. Y ahora, ¿cómo hacemos que también lo estoy viendo? Uy, no me das que hiciste lengua la vinagreta porque te pido matrimonio. Sí. Maju, te estás casando con mucha gente. Sí, esta semana me casé. Sí, todo cocinero. Hace 15 días que me vengo casando. Es tremendo. Muy casada. La lengua la vinagreta. Sí, bueno, esto es lengua la vinagreta. Tiene ajo, me imagino. Sí, 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 sí. Ajo, vinagre, perejil. La lengua se hierve durante bastante tiempo para que... Uy, no te quiere dar la receta. Son más o menos 3, 4 horas de hervor. No, algunas cosas no te voy a decir. Son pequeñas cosas. Ah, ese cliquito. Se hierve 3, 4 horas para que esté tierna y después se filetea, se filetean rodajas y se le agrega la vinagreta, digamos. Vinagre, ajo, perejil. Qué rico. Qué rico. Y el viteltoné que hacen ustedes, ¿tiene anchoa? Tiene anchoa, sí. Sí, sí, sí. Acá está. Y la alcaparra, viste que la alcaparra es carísima. Sí, sí. Pero si no, no es viteltoné. Claro. Porque es ingrata la alcaparra. Si no es viteltoné, claro. Porque es cara, es muy cara. Pone poquito, ¿no? Y te pones poquito, ¿viste? Bueno, es adorno. Sí, igual no es que, no tenés que usar mucho tampoco, es como para darle un pequeño sabor, no es que es el ingrediente principal del viteltoné. Claro. Juanita, una pregunta, porque viste que el pelleto está re caro ahora, está realmente muy caro. ¿Hay algún otro corte de carne con el que podamos hacer viteltoné que quede bien igual, que sea más barato? No. No. No, no, no. No paloma ni quince. ¿Un viteltoné con pollo? ¿Puedo hacer pollo toné, por ejemplo? Bueno. ¿Qué querés comprar? ¿Falga? Está re caro. ¿Qué corte querés comprar? ¿Qué corte querés comprar? Cuadrita de toné. Cuadrita de toné podemos hacer. Paloma te hace hamburguesa con carne picada y te pone dinero al viteltoné. Para, ojo, que la salsa de viteltoné es muy rica. Sí. Que con el pollo queda rico, con un pancito también queda rico. Con el matambre queda rico. Con la cucharada queda rico. Claro, como un aderezo también. ¿Me podés dar la receta o no? ¿O te pongo en un compromiso? No, no exacta, digamos, pero igual no es nada de otro mundo. El peseto se hierve con alguna hoja de laurel, con pimienta durante también bastante tiempo, tres, cuatro horas, para que eso tierniza la carne. Claro. La salsa de viteltoné es mayonesa, salsa golf, mostaza, vinagre, aceite. ¿Y atún? Y bueno, después sí, tiene atún. Claro. Atún, claro, atún. Tiene anchoas, tiene anchoas también, cortadas, finitas, en pedacitos chiquititos. Y alcaparra. Eso es lo que, digamos, los ingredientes. Crema, ¿no, Juan? Yo le ponía crema. Exactamente. Mirá, yo la hacía más pesada todavía. Crema no le ponemos. Mirá. No, no, no. Crema nosotros no le ponemos. Me gusta. Está bueno. No estoy viendo tomate relleno, pero es un clásico también. Y el huevo relleno. No. Tomate y huevo relleno también. Para morrón. Son morrones asados. Ay, qué rico el morrón también. Qué rico. Porque también... Claro, son morrones asados. ¿Relleno con qué? Viste que ahora la Navidad cambió y hay mucho vegetariano en la familia. Yo como morrón relleno con... Le pongo queso azul y huevo. Y la voy a la parrilla. Ay, queso azul. Qué top queso. Vos qué... Ay, ella, qué glamorosa. No, porque el queso... Poner un pedazo de queso que se derrita. Me encanta el azul. Ay, queso azul. Es alguna riña. Se llama Roquefort. No, Roquefort es el caro. El azul es el barato chino de mi casa. Ah, y ella come queso azul. Viste que la peleaban por todo. Pará, porque ahí, en esa mesa, para Paulita tenemos la ensalada rusa y el morrón. El morrón, sí. Bueno, sé con qué tiene relleno el morrón, pero sí, ¿es queso o no? Creo que es ajo. Ah, joder. No está relleno el morrón, eh. Qué rico, es ajo. Es ajo arriba. Ay, qué Dios. Qué bendiga, hijo. Aceite, vinagre y ajo. Qué rico. Y el morrón se hace en la parrilla, digamos, son asados. Claro. Qué rico. Igual no hablas mucho la boca porque Papá Noel no se acerca a la casa, ¿no? Claro, claro. No, lo que pasa es que si comemos morrón, comemos todo. Si comemos lengua, comemos todo. Y ahí como que cancela. Claro. Y el barbijo ayuda también ahora. Podés tener una baranda. Qué más tenemos, pollo. Después tenés el lechón. Ay, qué lindo. Pollo, bueno, pollo al espíritu, sino el lechón. Ves, ahí tenés el lechón, un corte de lechón, eso es toda la parte de la carne del lechón. Sí, es la parte que más carnes tiene, el lechón. Espectacular. ¿Cuántas horas de cocción? Yo también llevo una preparación, son cuatro o cinco horas. Ah, claro. Exacto, justo. Cuatro o cinco horas a horno lento, a horno lento con fuego lento. Eso es más o menos lo que tarda acá en el horno acá de Miramar. Ah, muchas horas. Muy bien. Y se estila, perdón, se estila que la gente te lleve su lechón acá, que se lo cocinen. No, eso era en las panaderías, ¿te acordás? No, 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 acá lo compran ya hecho, o entero, o medio, o por kilo, trozado, pero se lo llevan cocinado, no lo vendemos crudo, digamos. Perfecto. No. ¿Y ese lechón está con escabeche? Creo ver ahí una zanahoria, una cebolla. ¿Cómo hacemos un rico escabeche? Son picles. Ay, qué rico los picles. No, no, no es escabeche, son picles. ¿Y cómo se pueden hacer en casa fácil los picles? Porque además como decoración queda muy lindo siempre y son ricos. Es verdad. Sí, no, lo que pasa es que es más fácil comprar los hechos, porque ya es una elaboración bastante... Claro, no es escabeche. Es verdad. Viste, te venden frasquitos de picles. Claro. Sí, sí, acá se hacen las calabrese y no cocina nadie. Claro. Ay, no, a mí me gustaría la receta del picle casero. No lo vas a hacer nunca, picle, Palomar. O sea, es que tenés razón y el día que haga, no te voy a confiar. Claro. Le voy a traer a todo el equipo, menos a... Se había puesto agresiva, porque en realidad tengo hambre, ¿me entendés? Entonces yo cuando tengo hambre me pongo mala. Pero no les pasa con los picles que... La verdad que te gusta el picle o lo sufrís un poco. Son las dos cosas. Las dos. Las dos. Viste que es como, ay, qué ácido, ay, qué rico. Ay, que te comes otro. Y la cebollita. También. Ay, la que es chiquitín. Es chiquitín. Para mí ese es sinónimo como de lujo. Sí. Sí, muy arriba. Muy arriba. Cuando traían un frasco de cebollita era muy, muy arriba. Y el pollo, ¿qué es? Al espiedo, tranquilo. Me da un poco de impresión. El pollo al espiedo, sí. Con las patas cruzadas, ¿viste? Bueno, no, pero el espiedo acá sale... Así. Es una opción más económica, digamos. Ah, está bien. Claro. Y ahora, ustedes... Claro, sí, acá tenés como que tenés todas las opciones. Claro. Ustedes venden comida para llevar también, no es solo para consumir en el salón. Sí. Exactamente, sí. Tenemos la parte de roticería, que es donde la gente viene a llevarse su comida. Claro. Y no precisamente se queda acá a comer en el salón, ¿no? Espectacular. ¿Y cómo es por encargo? Sí. ¿Te tienen que llamar un par de días antes? ¿Tienen clientes fijos? Tenemos clientes fijos. Después, lo que es de todos los días, nosotros tenemos un teléfono, tenemos delivery. Por ahí, los platos que eran para Navidad, sí, tenían que ser con encargue. Porque te imaginarás que tenemos muchos encargues, gracias a Dios, hay muchos encargues. Entonces, para tenerlos preparados para mañana, tenemos bastante pedidos, sí. Juan, ¿y de ensalada ustedes qué recomiendan para la mesa navideña? Digo, más allá de la rusa, ¿no? Que es un infaltable. Pero quizás si queremos alguna hoja verde, alguna verdura. ¿Qué se suele usar en la mesa navideña? No, acá también se lleva mucho lo que es ensalada mixta, tomate, lechuga, cebolla. Ah, bien. Si no, alguna ensalada un poquito más elaborada, rúcula y parmesano, rúcula y tomate cherry. Está bien, fequito. Rúcula, tomate cherry, parmesano. Claro, son esas opciones que tenemos. Después, bueno, tomate de huevo, tomate de zanahoria. Digo, no en referencia a ensalada, pero ¿qué es lo que más te encargaron para mañana? Sí, para las fiestas del lechón, lechón. Ah, es lo que más te pidieron. Sí, el lechón es lo que más... Y sí, porque es algo que uno en su casa es más difícil hacer. Y aparte con 32 grados mañana... Tengas un horno grande, tengas mucha gente. Sí, no hay modo. Claro, lleva su tiempo. Claro. Tienes que tener el horno prendido 4 o 5 horas en tu casa, se te va a complicar un poco. No, tal cual. ¿Y cuánto sale...? Por eso la gente... Y acá se puede llevar de trozado. Ah, claro. ¿Cuánto sale, no sé, lechón como para 4? Claro, la porción del lechón. Y lo que se destila más o menos son 400 gramos por persona, lo que es el lechón. Sí. El kilo está a 3.000 pesos, así que con un kilo y medio, 4 personas comen bien. Tranquilamente. Con ensalada, ¿no? Siempre en la mesa navideña hay muchas más cosas, no solo el lechón. Claro, claro, como para acompañar. Más o menos, con un kilo y medio de lechón, 4 personas, claro, para acompañar. Está muy bien, porque si no también podés hacer unos pancitos y te hacés unos sanguchitos con lechón, livianito, ¿no? Sí. Un sanguchito de lechón. Y no seguís comiendo el otro día. El lechón lo podés comer frío, caliente. Lo desayunás. No, sí, tener lechón es una patada en la nuca. A ver, y el Vitteltoné, que es como el preferido. Viste que el Vitteltoné pobre tiene tan poca prensa en el año. Claro. Solo se vende para la Navidad, cosa que es una ingratitud. ¿Cuánto sale el Vitteltoné? Sí, sí. El Vitteltoné está a 4.000 pesos el kilo. Bien. Sí, pero un kilo es una banda. O sea, uno lleva poquito. Sí, un kilo es un montón. Claro, es como entradita. Sí, con medio kilo. Es una entrada, ¿no? Es una picada, algo para picar, una entrada. Claro, me encanta. ¿Y pionono no hacen? Sí. No, 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 no. Está bien. No, 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 no hacemos. Es más ingrato el pionono, ¿viste? No, eso no. Se desarma, no a todo el mundo le gusta. ¿Y buñuelitos? Acá ya discutimos la torre. ¿Buñuelos de acelga, sí o no? Tampoco se hacen buñuelos de acelga, es medio clásico. ¿La torre qué? Tenemos. No están acá en la mesa, pero nosotros tenemos. Muy rico el buñuelo. Me encanta el buñuelo de acelga con ajo. Tenemos las torrejas de acelga, sí. Me encanta. Y acá, Palo, quiere saber si hacen la torre de panqueque. Sí, para mí es una dominación de la naturaleza. No. ¿Eh? Mirá, está con vos, Palo. No, no. ¿No te gusta la torre de panqueque? Es polémica la torre de panqueque. Es polémica, ¿no? Mezclás cosas que no tienen nada que ver. Harina con una lechuga, con huevo, con palmito, con aceituna. Es difícil de cortar. Pará un poco con mezclar tantas cosas. Pará un poco, loca. Pará un poco, no hace falta tanto. ¿Quién te lo pide tanto? Es como un sándwich. El sándwich tiene harina, tiene lechuga, tiene aceituna. Pero está más organizado el sándwich, ¿viste? O como un panqueque salado. ¿Desde cuándo no podemos mezclar harina con lechuga? Pero no es solo lechuga. Le pones atún, le pones mayonesa, le pones palmito, le pones al sabor. Atún y palmitos es raro. Es un montón de cosas, chicas. Atún y palmitos es raro. Me gusta esto de la canasta, a mí. ¿Que todos llevan algo? Claro, que todos lleven algo, porque eso te da la posibilidad de comer variado. Me gusta. Porque vos que sos vaga, ponele vos, o vos, o yo. No sé por qué me nombraste, la verdad. A mí que no me gusta cocinar, zafás. Y además otra cosa, si alguno trae... Comés rico de otro. Vos llevaste una mierda. Si alguno trae algo que fue algo feo, esa es buena. Porque siempre hay en la familia uno que decís, bueno, hoy otra vez voy a traer esto, eso lo hace horrible. Bueno, no importa, no le vas a decir, che, Silvina lo hace horrible. O sea, no lo traigas más. Le decís que lo traigas, pero no comés tanto. Y vas como diciendo, sí, te quedó bueno, ¿eh? Claro. Pero no te lo comiste. Pero viste que hay cosas que si el que cocina mal trae el Vitteltonet, te querés matar. Porque si el Vitteltonet es malo, te querés matar. No lo llevas. Hay que distribuir inteligentemente. Sí, te arruinó. Si el que cocina mal y dice, yo llevo Vitteltonet, tenés que pedírselo de nuevo a alguien que cocine bien. No, mirá, ya se lo encargué a la tía, le decís. Claro. Justo, mirá. También es bueno para la Navidad, cuando alguien cocina feo y van a tu casa, ¡ay, nos olvidamos de poner en la mesa! Es buenísimo. Cuando llega el turrón, ¡ay, pero que la ensalada rusa quedó, Dios mío! Porque vos sabés que está todo duro, que no tuvo tiempo de hacer nada, que es el último momento. Esa es buena. Así que bueno, pará, me faltó un solo precio antes de despedirte. ¿A cuánto la lengua de la vinagreta? Sí. La lengua de la vinagreta, lo vendemos siempre es todo por kilo, está en 1.500 pesos. Ah, bueno, muy bien, está mucho más barato que el vino. Pero bueno, un kilo es un montón. También, o sea, comprás un kilo de lengua y alimentás todo el barrio. Bueno, me encantó, ¿me querés dar algún teléfono o algo por si alguien quiere encargar de último momento? Sí, 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 por supuesto. Nosotros estamos, hoy estamos hasta las 2 de la mañana, se pueden hacer pedidos para retirar mañana hasta las 4, 4 y media de la tarde. Más no, porque después ya cerramos y nos vamos. Claro, la gente tiene familia. Al 4304-4261. Este es el teléfono de Miramar, en San Juan 1999, justo en la esquina, San Juan y Sarandí. Así que los esperamos, esperamos el llamado. Perfecto. Para así no tienen que cocinar mañana. Obvio, obvio. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan unas hermosas fiestas, gracias por recibirnos. No, por favor. Que se venda mucho. Gracias, igualmente, felices fiestas. Igualmente, besos, Romy. Gracias, gracias. Chafate algo, Robina. Chao, chicas. Chao.